¡Hola! Espero que todos se encuentren muy muy bien. En este video deseo compartir con ustedes una idea de cómo hacer un aviso para un cumpleaños. Es como un letrerito y lo que necesitamos va a ser una hoja cuadriculada, cartulina del color que ustedes deseen, tijeras, un lápiz, un exacto de este que es así preferiblemente, pero si no tienen de este pues pueden utilizar el otro, solo que se les va a complicar un poco más la tarea. Un marcador negro, silicona líquida y todo lo que tengan para decorar, lápices, ceros y todo lo demás. Lo que hay que hacer es hacer las letras, yo las hago así rectas porque me gusta más, estas tienen 2 centímetros de ancho cada letra y 4 centímetros de largo. Yo lo que hice fue poner aquí feliz y aquí abajo cumpleaños, pero si ustedes lo desean hacer seguido, o sea ponerlo aquí el feliz cumpleaños, también lo pueden hacer, esto ya es cuestión de cada uno. Luego de tenerlo en nuestra hoja cuadriculada, yo lo hago en la hoja cuadriculada porque es mucho más fácil, por las líneas. Vamos a poner nuestra cartulina por debajo de la hoja y vamos a empezar a marcar, puede ser con el lápiz o con un esfero, con una punta o con lo que tengan. Ahora, la vamos a empezar a marcar, la vamos a marcar toda y ahora ya nos debe quedar marcada aquí, lo que vamos a hacer es con el marcador negro repasarla. Entonces tal vez la cámara no lo note, pero está aquí, así. Bueno, esta solo es una idea y lo estoy haciendo rápido. Luego de tener nuestra plantilla toda marcada, la vamos a recortar. Con el exacto lo que vamos a hacer es recortar todos estos espacios para que las letras se vean así y ya cada uno lo decora como desee. Es importante ponerle el borde en negro para darle profundidad al aviso, al letrero, a las letras. La única decoración que yo le puse fue unos punticos en un verde más oscuro y para no hacerle la línea acá de la ñ, le puse un sombrerito de feliz cumpleaños, o sea de fiesta y unas bombitas en la tilde de la I. Y nos queda así, es muy fácil, muy rápido de hacer y sobre todo muy bonito. Está pegado con cinta y lo pueden poner así sobre algún detalle que desean entregarle a esa persona. Como un detalle más, simplemente entregarlo como un detalle más, así. Queda muy lindo. Igual para las fotos lo pueden poner sobre la mesa de esta forma para poder tomar las fotos y que queden con un toque especial. Cada uno escoge el color y la decoración que deseen. Este es un video solo para compartir con ustedes una idea que tuve. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por ver, por comentar, por compartir, por suscribirse. Un abrazo para todos y adiós. Adiós.